Bueno, continuamos con las clases de fisiología del sistema respiratorio correspondiente hoy a la clase número 2. Hablamos de un proceso que es el intercambio gaseoso como continuación de la anterior clase, en donde va a haber una difusión del oxígeno y pues del dióxido de carbono haciendo un intercambio entre estos dos gases. Este proceso es muy importante porque permite la oxigenación de todos los tejidos de nuestro organismo y evidentemente el correcto funcionamiento. Esta interacción se da específicamente en la estructura funcional alveolocapilar. El resto de las estructuras básicamente corresponden a una función de conducción del aire. El aire cuando ingresa a esta estructura va a tener un intercambio de esa sangre que viene desoxigenada de los capilares pulmonares, específicamente de la arteria pulmonar. Hace un intercambio entonces con el alveolo, esa difusión, generando que el alveolo le regale o más bien le pase ese oxígeno. Y a su vez, la sangre desoxigenada hace un intercambio del dióxido de carbono hacia el alveolo, es decir, el oxígeno del alveolo a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al alveolo. En otras palabras, el proceso de difusión es un movimiento aleatorio de moléculas a través de la membrana respiratoria, específicamente de estos dos gases. En la membrana respiratoria entonces vamos a tener estructuras pulmonares por las que se da la difusión. Como lo nombraba anteriormente, básicamente es la estructura funcional que puede ser el acino pulmonar con otras estructuras como serían el bronquiolo respiratorio, específicamente los conductos alveolares, los sacos alveolares y pues los alveolos. En esta parte ya se da esa hematosis, en el resto básicamente es esa conducción de aire. Existen ciertas condiciones o factores que permiten esa difusión. A nivel de los gases encontramos la presión parcial que está más relacionada a nivel del oxígeno. También encontramos la capacidad de difundir que está relacionada con el dióxido de carbono a nivel de la solubilidad de este gas. La temperatura también es una condición importante. La altura, ¿por qué? Porque a medida que la altura sea mayor o menor, va a haber menor o mayor presión parcial de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno hay disponible. Y también hablamos de cómo estoy ventilando. Si es de una forma acelerada, si es tranquila, si es lenta, todo eso tiene una importancia en este proceso. La difusión gaseosa entonces realmente se debe hacer desde un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, para que las moléculas puedan pasar de manera adecuada. Encontramos entonces diferentes presiones para la difusión. Tiene que haber, a nivel de la inspiración o la expiración, tienen que haber diferentes valores en las presiones para que esto pueda darse. La velocidad de difusión del oxígeno y la velocidad de renovación del oxígeno también son importantes al momento de hacer este intercambio de gases. Entonces, la presión del oxígeno en los alvéolos va a ser aproximadamente de 104 milímetros de mercurio. Aquí lo podemos ver, la presión a nivel del dióxido de carbono en los alvéolos, obviamente va a ser menor, va a ser de 40 milímetros de mercurio. Encontramos la presión del oxígeno a nivel capilar, que es de 40 milímetros de mercurio. Y la presión del dióxido de carbono capilar va a ser de 45 milímetros de mercurio. Entonces, acá hablamos de los dos extremos. Sería el extremo arterial, que pues en este caso llevaría sangre desoxigenada, o sea, en una mayor proporción. Sin embargo, en la sangre arterial o la sangre desoxigenada también va a haber un porcentaje de oxígeno, pero este va a ser menor. Y en el extremo venoso, que va a tener la sangre oxigenada, encontramos un valor del dióxido de carbono de 40, y obviamente un mayor porcentaje de oxígeno, que va a ser en este caso de 95. Hablamos de velocidad de difusión. Entonces, hay dos variantes o dos definiciones relacionadas con este proceso, o que determinan más bien. Hablamos del grosor de la membrana, o también se llama distancia, y es como, pues básicamente la distancia, como la misma palabra lo dice, desde el alvéolo, todo ese recorrido que hace el aire hacia el capilar. Todo el recorrido que hace ese aire al capilar va a ser el grosor de la membrana, o la distancia. Esto va a ser inversamente proporcional a la velocidad. Y también hablamos del área superficial de la membrana, que al contrario va a ser directamente proporcional, porque básicamente el área superficial de la membrana, o el área de contacto, habla de qué tantos capilares, aquí vemos una placa histológica, pero trata de qué tantos capilares hay alrededor del alvéolo. Cierto, entonces eso básicamente significa que yo respiro mejor, o más bien hago ese intercambio mejor, cuando hay mayor disponibilidad de capilares alrededor de ese alvéolo, a diferencia de si hay menor cantidad de capilares, o pues este proceso va a ser diferente, más lento. Hablamos del coeficiente de ventilación y perfusión, es un término bastante importante. Se puede sintetizar como B sobre Q, y pues tiene importancia a nivel fisiológico y pues también patológico. Encontramos digamos que cuatro clases. Cuando el B sobre Q o el coeficiente de ventilación y perfusión es igual a cero, hablamos de un chute alveolar. Y también encontramos el coeficiente de ventilación y perfusión mayor a cero y menor a 0,8, recordemos que 0,8 es el valor normal. Y cuando eso está entre cero y menor a 0,8, tenemos una alteración del coeficiente de ventilación y perfusión que va a estar disminuido. Cuando tenemos un coeficiente de ventilación y perfusión con un resultado infinito, hablamos de un espacio muerto alveolar, y pues ya en este caso es patológico, porque este espacio no puede ser muerto, sino que tiene que hacer ese proceso de intercambio. Y también tenemos el coeficiente de ventilación y perfusión que puede ser de 0,8 y menor al infinito. Entonces hablamos de un coeficiente de ventilación y perfusión aumentado. Acá podemos ver algunas imágenes, acá sería el chute que da cero, el normal con un valor de 0,8, y el espacio muerto que daría un valor infinito. Se puede también sintetizar con ventilación, que se relaciona más que todo con el alvéolo, y la perfusión la relacionamos más con el capilar. Entonces, en la parte del chute encontramos una obstrucción a nivel del alvéolo. Y en la parte del infinito o del espacio muerto, encontramos una obstrucción a nivel del capilar o del vaso sanguíneo acá. Entonces, pues realmente eso tiene mucha importancia a nivel patológico y a nivel fisiológico. Por ejemplo, lo podríamos relacionar el espacio muerto, ese taponamiento que se puede evidenciar acá, con la presencia de un coágulo. Entonces, obviamente esto va a alterar muchísimo este proceso de intercambio gaseoso. En cuanto a la regulación de la respiración, vamos a tenerla por centros nerviosos y también por varios receptores, los obviamente relacionados con la presión. Hablamos de centros nerviosos, el centro neurotáxico, neumotáxico que pues es el que dirige todo, tiene la capacidad entonces de inhibir la inspiración, pero no directamente sino enviando señales al centro dorsal. Entonces, este tiene más bien la capacidad de guiar todo este proceso y también entonces aumentaría la frecuencia respiratoria de la misma manera. El centro dorsal básicamente activa la inspiración, controla el ritmo por medio del nervio vago y también el glosofaringeo y obviamente tendríamos el nervio jefrénico a nivel pues del músculo muy importante que sería el diafragma. Entonces, recordemos que el centro dorsal básicamente es ese que sí genera pues dicha acción. Y tenemos el centro ventral que más bien es una ayuda adicional como un impulso respiratorio, lo tenemos acá y éste actuaría en situaciones donde necesitamos más de este proceso, por ejemplo, momentos de ejercicio. Los varorreceptores entonces, ya lo dijimos, van a detectar la presión y encontramos dos cuerpos, a nivel de la aorta y a nivel de la carótida. Entonces, en el arco aórtico encontramos los cuerpos aórticos que están relacionados directamente con el nervio vago o el par carotidial número 10. Y encontramos el cuerpo carotidio, entonces a nivel de la arteria carotida común relacionada con el nervio glosofaringeo, o sea, el par número 9. Aquí los podemos ver, el cuerpo carotidio en esta zona, igual acá, y los cuerpos aórticos, también en esta zona, directamente relacionados acá con los nervios y pues obviamente se dirigen las señales hacia el bulburraquido en donde vamos a tener el centro de control de la respiración que nombrábamos anteriormente. También, a pesar de estos varorreceptores del sistema nervioso central con el control de la respiración, vamos a tener un estímulo químico. Ese estímulo químico va a estar dado por el dióxido de carbono y al estar presente, lo podemos relacionar más que todo en esos estados patológicos de acidosis en donde va a haber mucha cantidad de dióxido de carbono. Este va a permitir generar una interacción o una activación al centro dorsal. Recordemos que el centro dorsal tiene la capacidad de aumentar o de disminuir la frecuencia respiratoria. En este caso, en el caso de acidosis, va a aumentarla para generar una hiperventilación. Entonces, permite esa salida de dióxido de carbono en muchísima mayor cantidad. El dióxido de carbono, entonces, va a pasar esa barrera encefálica. Y, pues, acá, básicamente relacionamos lo que acabamos de decir. El dióxido de carbono pasaría acá, como este centro esquimio sensible, se activaría la parte dorsal y, pues, genera diferentes respuestas de modulación de esa frecuencia respiratoria, generando, entonces, en ese caso, una hiperventilación. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.